Nosotros, la familia Amarilla Venturini, somos conscientes del impacto social que causan estas actividades deportivas y culturales. Por eso cuando vinieron a nosotros, Rolo Ramírez, Carlos Gilbert y Cristian Díaz, con la iniciativa del torneo. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. No dudamos en decir que sí, porque nuestra intención fue siempre promover y apoyar el deporte y la cultura. Solo que nuestro staff no teníamos nadie que lo hiciera. Y esperamos que con este evento podamos hacer el despegue de una idea por años postergada. Por ello queremos agradecer especialmente a la dirección de deportes de la municipalidad, en la persona de su director, el profesor Alejandro Villalba, a quien también pide un aplauso. Y a la dependencia de relaciones policiales de la policía por apoyar y decir presente con su delegación. Gracias a ellos también. También agradecer a todos los medios de comunicación que participaron en este evento y especialmente a todos los jugadores que pusieron su tiempo, su día, su mañana de domingo, que podrían estar haciendo otra cosa y están acá no solamente fraternizando con otras personas, sino también poniendo un poquito, un granito de arena para hacer que nuestra sociedad demuestre que a través del deporte se puede unir y se puede ir para adelante. Y mira, la verdad que aparte que nos acompaña hoy el sol, por suerte, después de varios días de lluvia, digo, es una linda oportunidad para compartir, no solo con los otros medios, sino bueno, con la gente. Hacer estas actividades sociales, culturales, deportivas, siempre enriquece, nos enriquece a nosotros como medio, que formamos parte de esta sociedad y de esta ciudad donde los lazos siguen siendo importantes. Así que, felices, felices, porque es una forma de festejar un año más de nuestra empresa familiar y a la vez de compartir con otros medios esta experiencia que es nueva, pero que intenta reproducirse en el futuro, cada vez dándole mayor envergadura, inclusive convocando a medios del interior de la provincia y demás, hacerlo como más en esta cosa federal, pero a nivel provincial también. Y bueno, felices, felices. Emprendimientos del Grupo Macón, recién lo veíamos como Martín por ahí dando vueltas, después vamos a hablar con él también, pero digo, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo empresario, digo, está muy relacionado una cosa con la otra. Sí, sí, nosotros como empresa familiar siempre buscamos equilibrar las actividades comerciales, tanto en lo que hace a lo periodístico como en las empresas del grupo que están vinculadas a prestaciones de servicio, siempre vinculadas a la comunicación. Pero digamos, la parte social está intrínseca en todo, porque lo comercial no se puede escindir de lo social, así que siempre apostando para eso y siempre a nuestra comunidad, porque es la que nos devuelve siempre con creces todos los esfuerzos que la familia hace, tanto de la familia y de la empresa como de la sociedad. Bueno, sí, como siempre de la gestión, acompañando al Intendente Jorge Sofré, todas las empresas, eventos como este que solicitan la colaboración y la participación de la municipalidad, bueno, nosotros presentes en lo que soliciten y estén a nuestro alcance, en este caso el arbitraje, el control de las planillas, la verificación de las canchas, bueno, es lo que nosotros podemos colaborar. Contentos porque también, bueno, confían en nuestra gestión, en lo que nosotros podemos colaborar, y es cierto, en este espacio que ha sido recuperado, que está muy lindo, el día también está muy lindo, el domingo pasado también estuvo muy, muy lindo, y bueno, y los compañeros que buscan lugares como este, y gracias a Dios, una empresa como el Comercial, que, bueno, tiene la gentileza de invitar a todos los medios, a nosotros municipios, a hacer un lindo evento. Bueno, y saludar y agradecer a la familia Amarilla, porque también confía en lo que nosotros podemos colaborar, y bueno, y felicitarlos, porque realmente tiene un muy buen equipo de trabajo. Se va a quedar un rato en el tercer tiempo que hay, ahora después de la entrega de premios. Sí, siempre acompaño a los muchachos, y bueno, la verdad, agradecido nuevamente, desearle al Comercial muchas felicidades, muy lindo evento, y no dejen de hacer esto, porque realmente esto da la posibilidad de que otros medios puedan participar, encontrarnos, relacionarnos un poco más, y bueno, estar en contacto, que es lo más importante, así que muchas felicidades. Bueno, esta surgió la idea entre los tres compañeros, Carlos Gilbert, y un gran aporte de Rolando Ramírez, también ahí en la redacción, como un juego. Dijimos, ¿y qué tal si hacemos? Hace tiempo veníamos pensando hacer un torneo así, y esta vez nos animamos a decirle a los directivos, y nos dieron la posibilidad de que cede. Nos dieron su apoyo, y bueno, acá está, estamos con todos los medios, queremos agradecer a todos, a la municipalidad, a la policía, y a los diferentes medios que participaron. Carlos, bueno, lo tuyo es el deporte, básicamente, ¿qué es lo que viste? Digo, dentro de lo que es compartir esto con otros colegas de otros medios. Y bueno, Leo, buen día para todos, y me parece que lo principal era armar un grupo, un soporte para realizar el torneo, lo hicimos con Cristian, con Rolo, y me parece que esto fue espectacular, porque se inscribieron nueve equipos, el pensamiento era dieciséis, no se dio, pero bueno, coronamos con una fase clasificatoria, una etapa final que se está dando hoy, y me parece que esto repercutió muy bien para todos los medios. ¿Piensan organizar alguna otra cosa? Imagino que esto es el inicio de algo, ¿no? Y la idea es esa, hablamos algo con los directivos, y les gustó la idea, y pensamos que no quede esto acá, que siga y crezca más, esa es la idea. Ahora, respecto del lugar, digo, es otra cuestión que también ha marcado, que el torneo sea una maravilla, el día, la escenografía del río, la avenida Costanera, digo, es algo que, como que están inaugurando ustedes también, en el inicio del torneo este. Sí, acá Costanera, Fútbol 5, realmente espectacular, dos canchas donde nos dieron y se dieron los horarios, y se prestó para los días domingos, así que agradecemos también al dueño de este escenario, Cristian, que nos cedió, y bueno, se dio todo así un conglomerado de cosas, donde me parece que hoy por hoy es el puntapié inicial de seguir haciendo estos torneos. ¿Qué les pareció el torneo? Mirá, fue un torneo durísimo, nos tocaba un equipo muy bravo, y venimos de una racha de llegar en tres campeonatos a semifinales, y siempre en semifinales nos quedamos, hoy pudimos romper esa maldición que teníamos en los campeonatos anteriores de los medios de comunicación, bueno, hoy jugamos contra un buen equipo que es FM Popular en la final, junto a Diario del Comercial también, en el primer partido fuimos muy peleados, y el segundo fue muy, un partido picante, de eso terminamos 2 a 1, yo creo que si duraba un poquito más, se nos complicaba el partido, pero bueno, estamos muy contentos, felices de ser campeones, por primera vez en esta primera edición, agradecer a Diario del Comercial por invitarnos, y por supuesto, felicitaciones por otro aniversario más. Respecto a esto de compartir un poco lo que es lo laboral, lo que es lo periodístico, con lo social, que es compartir un poco el deporte en este lugar maravilloso, ¿qué les parece? ¿Les interesa continuar, por supuesto? Obvio, obvio, obvio que sí, sí, estamos con muchas ganas, desde que Carlitos me mandó el mensaje, nos pusimos en contacto, y bueno, armamos el equipo que venimos jugando hace 3 años prácticamente juntos, como te digo, en los torneos anteriores, que se jugaba por el día del operador técnico de radio y televisión, siempre llegábamos a semifinales con equipos del medio, muy bravos, muy difíciles de ganar, la verdad que los medios de comunicación en deporte y en fútbol tienen mucho que dar, los jugadores, la gente que trabaja detrás del micrófono, quizás por ahí, o los que trabajan en la operación técnica, el camarógrafo, el periodista, quizás pertenezcan a algún club o jueguen una vez por semana, pero en los campeonatos estos que duran 15, 10 minutos cada tiempo, dejan la vida y son buenos partidos, son partidos muy lindos para venir a mirar en familia, usted verá que acá mucha gente vino con su familia, con sus amigos, a pasar un domingo, que es diferente, gracias a Dios salió el sol, se calentó un poco la temperatura y bueno, a seguir como medio de comunicación a todos los que formamos parte de eso, locutores, periodistas, operadores, camarógrafos, gráficos, todos, 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 la gente también de la parte de taller, de los diarios de nuestra ciudad o de nuestra provincia, también todos, todos son parte de esto porque brindamos esa oportunidad de informar y hoy nos tocó a nosotros, hoy nos tocó a la gente del medio también tener nuestro campeonato de fútbol y que no se pierda, que se juegue todos los años, que se haga un buen campeonato así como el que hizo el diario El Comercial en este momento.